Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Invitado por la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo, Alberto Leoneli presentó su libro El Teatro Queer de Huilde Amuscari, en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. En la siguiente nota, el actor y licenciado en actuación nos comenta acerca de su obra. Bueno, buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida de parte del cuerpo de bibliotecarios. Saludar también a la señora secretaria de Gobierno que está aquí con nosotros, Lorena Termin. La señora licenciada Marina Gualé, que es nuestra secretaria de Cultura, Educación y Turismo. Bueno, y a todos los presentes. Hoy nos encontramos en una nueva cita y en el marco del aniversario de la Biblioteca Popular Municipal Juan José Elizondo, se ha organizado este café literario para presentar el libro El Teatro Queer de Huilde Amuscari, del licenciado Alberto Leoneli, de quien podemos mencionar. Es licenciado en actuación del Departamento de Artes Dramáticas del IUNA, Instituto Universitario Nacional del Arte y profesor de inglés del Instituto Superior del Profesorado Doctor Joaquín González. Cursó el posgrado de especialización en lenguajes artísticos combinados del IUNA visuales y desarrolló un proyecto propio de investigación con una beca de especialización de IUNA visuales en el viernes 2012-2014. Actualmente es investigador del CIPAC, Centro de Investigación, Producción, Cultura, Arte y Género del IUNA visuales. Y participa del proyecto Las Artistas de la Pueyrredón, Mujeres del Siglo XX, Parte 2. Como artista performático ha participado en importantes eventos como el primer Festival Internacional de Arte Vivo, Arte del Cubo en 2012 y el segundo festival realizado en 2014 y en el quinto simposio de lenguajes artísticos combinados del IUNA visuales con la performance Evita Queer en 2012. Bueno, ahora sí, también queremos agradecer la presencia del señor Daniel Colombo, quien va a actuar como un moderador de la charla debate, para hablar de la génesis y el contenido del libro. Y bueno, ahora sí, le damos un fuerte aplauso y la bienvenida a el licenciado Alberto Bernardo. Aproximadamente a fines del año 2008, básicamente porque yo tenía una especie de fecha final para completar mi tesis de graduación, que tenía una fecha, y surgió la necesidad de decir qué temática hago, es decir, qué es lo que puedo trabajar. Entonces, me vino a la mente, yo quiero escribir sobre José María Muscari y a su vez quiero escribir sobre mí. Entonces, ese fue como el disparador para empezar a hacer este trabajo. Es decir, 2008-2009. Yo ya había terminado la licenciatura de arte dramático, pero tenía que hacer la tesis, la famosa tesis de graduación. Entonces, yo hice una tecina basada en el teatro de José María Muscari desde el punto de vista queer, que es lo que trataremos de explicar esta noche. Yo creo que se trata de aquel teatro, o es aquel teatro que cuenta historias de personas relacionadas con la comunidad gay, lesbiana, trans, transgénero y queer. Es decir, historias de esas personas que estaban invisibilizadas, que no se veían y ahora aparecen en el escenario. Eso sería el teatro queer. Sería. Porque también el libro trata sobre una hipótesis de trabajo. Si es que realmente tiene que llamarse así o simplemente teatro. Punto. Nada más. Cuando vos empezás a elaborar un trabajo de investigación, decís, bueno, yo quiero hablar sobre José María Muscari. Pero la persona que te va guiando en la confección de la tesis te dice, bueno, ok, llévame el tema de lo general a lo particular. Entonces, Muscari, bien, lo tenemos contemporáneo. ¿Qué pasó detrás de Muscari? ¿Quiénes lo precedieron a José María Muscari? Bueno, entonces aparecieron un montón de dramaturgos. Alejandro Urdapilleta, Coppi, Manuel Puig en Argentina, Pedro Lemebel en Chile, hay un Virgilio Pineda en Cuba, hay una artista argentina llamada Liliana Felipe, que está radicada en México. Bueno, en Estados Unidos, Tennessee Williams, Federico García Lorca, Joe Wharton en Inglaterra. Hay un montón de gente que podríamos encuadrarlos en esta denominación si tomamos en común la orientación sexual. La orientación, digamos, sexual no quiere decir que esto influyera, digo, desde Oscar Wilde hasta José María Muscari ha habido como una evolución de la temática. Oscar Wilde no hablaba de esto en su teatro, pero yo me refiero a él en su aspecto personal. De Oscar Wilde a José María Muscari pasaron 120 años y hubo una evolución en este tipo de temáticas y visibilidad de estas historias sobre el escenario. Este es un estudio académico, es decir, esto primero se estudia en las universidades. El teatro se desarrolla, es decir, acá cuando se produjo el retorno a la democracia y la explosión del teatro Under en la década de los 80, la gente hacía, no pensaba ni cómo se iba a llamar, es decir, quería divertirse, quería romper estética, quería romper géneros y hacían, es decir, nadie se propuso decir, vamos a hacer un teatro queer, porque la palabra ni siquiera existía, es decir, años después se lo empieza a estudiar académicamente y se le empieza a poner el mote de teatro queer. Aquellas historias o aquellas personas o aquellos autores, autoras que cuentan historias de personas que no aparecían en el teatro salvo en forma estereotipada o estigmatizada, por así decirlo. Pero eso es como reciente, 20 o 30 años atrás, la persona que me dio en la tesis me dijo, esto tiene que publicarse. Porque yo me pasó lo siguiente, cuando yo empecé a investigar a Muscari, digo, bueno, a ver, ¿qué encuentro? Puse José María Muscari, en Google no había nada. Es decir, nadie había escrito sobre él antes porque estaba como no suficientemente valorado por la crítica especializada. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde consigo material sobre Muscari? Si no hay, lo voy a tener que hacer yo. Empecé a recopilar material del extranjero, empecé a investigar en libros y me basé en lo que se llaman las teorías queer. La teoría queer me da a mí la apoyatura para decir que el teatro que hace Muscari es un teatro queer, un teatro que visibiliza historias de personas de la comunidad GLBTIQ, gays, lesbianas y todo eso. El postfeminismo de la década de los 80 en los Estados Unidos, un sector de ese postfeminismo dio origen a lo que se llaman los estudios queer. Son mujeres las que empezaron a teorizar sobre los sujetos que estaban afuera de la sociedad y que realizaban, y que se manifestaban artísticamente de manera distinta con sus cuerpos. Es decir, es una mujer la que inventó el nombre queer. En realidad el nombre queer, bueno, después lo vamos a explicar, ¿no? Es un adjetivo muy peyorativo que es como decir, oh, vos sos queer, sos raro, extraño, sos degenerado, sos puto, sos torta. Bueno, a raíz de que académicamente se le dio teoría queer, fue como que el nombre se resignificó y se lo revalorizó de otra manera. Entonces hay un conjunto de ideas, no es solamente una teoría queer. La idea de la teoría queer es que no podemos estudiar a la sociedad desde el punto de vista binario. Digo, tenemos que salir de la clasificación típica de la binaria. Es decir, tenemos que... la heterosexualidad existe, pero si corremos el velo hay un montón de otras orientaciones que hay que verlas. En la vida real y en el escenario, que de eso se trata lo que yo escribí, básicamente. Yo necesitaba en ese momento, fue 2013, 2014, decir, no, yo quiero extractar este párrafo de Muscari para que choque, para que vean de qué se trataría. Ahora, no todas las obras de teatro queer son eso, es decir, pero hay una referencia especial a cierto tipo de palabras y vocabularios que antes no se utilizaban. Sí, la idea era provocar, pero hoy por hoy no es la intención de... Y ya me parece que estamos como, afortunadamente creo, un poco de vuelta de eso. Pero provocar con las palabras ya no se provoca. Yo lo que digo siempre es, el teatro es bueno o es malo, no tiene que llamarse ni queer ni nada. Digo, para estudiarlo en este momento muy particular de la contemporaneidad, yo creo que sí, tal vez convendría apartarlo, pero apartarlo para integrarlo, no para decir, el teatro queer es mejor o es peor. No lo sé, yo no sé qué va a pasar con este libro dentro de 30 años, si va a estar sosteniendo una mesita de luz o va a servir para, no sé, para hacer un asado. No lo sé, pero digo, la idea es tratar de dar cuenta de esto que está sucediendo en la dramaturgia contemporánea y alcanzarlo. Y también a mí me interesa que se conozcan los autores y las autoras, más allá de la teoría. Porque hay textos extraordinarios de Alejandro Urdapilleta, de Coppi, de Manuel Puig, de Muscari, de un montón de gente que escribe cosas maravillosas, de Coppi, que vamos a hacer un par de escenas desopilantes hoy, que se conozcan, esa es la idea, que ampliemos el escenario como la vida. Yo tuve la suerte de verlos dos veces, leer sus poemas y su performance, porque él era como un escritor performático en sí mismo. fascinante, me encanta Le Mebel. Le Mebel en Chile sería como lo que fueron acá en los 80, no sé, Batatur de Apilleta y Tortonese y Fernando Noy y un montón de gente. Me encanta. O sea, es una imagen muy fuerte, es una persona que se construyó su identidad, también su orientación sexual, digamos, y tiene un fuerte contenido ideológico. Es decir, Pedro se construyó para refregarle en la cara a la sociedad chilena, conservadora y fascista, miren, esto soy yo, un puto que se pone agujas, cualquier cosa, tacos, la hoja y el martillo del comunismo, o sea, nada. Y escribe maravillosamente, sus libros y sus relatos son maravillosos. Y también era un artista performático, no solamente escribía. Bueno, hoy, por una cuestión de espacio, no vamos a leer de Pedro Le Mebel, pero recomiendo su lectura porque es fabuloso. Bueno, esos son los autores que la idea es difundirlos con este trabajo. Sí, estamos trabajando en una nueva versión de la casa de Bernarda Alba, que se llama Bernarda no está muerta, que es versión libre para dos actores. Yo sería uno de ellos, soy uno de ellos. La estrenamos a fin de mes en Capital Federal. ¿En el noviembre? Sí, el 25 de noviembre, en el espacio Tole Tole, en Capital Federal, con la idea de empezar a, que es uno de mis sueños, empezar a andar por el país con la obra a partir del año que viene. Así que me encantaría venir acá, paso el chivo, y espero que nos contraten, que sería maravilloso. Es una versión especial de la casa de Bernarda Alba. Pero yo no quiero decir que es queer, no lo voy a decir. No, listo. Sí, me encanta. Porque siempre me gustó jugar al fútbol, pero yo mismo por mis propias limitaciones y por mi mentalidad de que si sos intelectual, si sos gay, si sos un nerd, no podés hacer cierto tipo de cosas. Entonces, yo usé durante mucho tiempo anteojos. Me los saqué hace cuatro años y me puse lentes de contacto. Y me cambió la vida. Y dije, quiero hacer un deporte. Y el fútbol me surgió. Y nada, yo me siento libre en la cancha, no lo puedo explicar. Lo que tenía ganas de hacer a los 13 años me lo permitía a los 49. Entonces, ahora no me puedo perder ni un partido. O sea, ni siquiera vendría a mi propia presentación si tengo un partido. No, y me encanta poder... Es para socializar. Yo descubrí un mundo, el juego colectivo, la pasión. Y les aseguro que estar... Nada, a mí me fascina. Me lo perdí. Bueno, ahora trato de que no se me pase eso más. Así que, bueno, eso no es queer. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Las obras de Maipú están en marcha. Se están haciendo tareas de bacheos y reparaciones en diversos puntos de la planta urbana de la ciudad. Nuestras calles están quedando más lindas y transitables. La repavimentación también se está realizando en varios cruces de calles, teniendo en cuenta la importancia de las intersecciones. Estos son puntos neurálgicos en materia de seguridad vial. Además, seguimos haciendo calles nuevas de hormigón, con recursos propios y personal municipal. Maipú está cada día mejor. Ingresá en maipú.gba.gov.ar y conoce todo lo que está en marcha en tu ciudad. VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS VIVAMOS MAIPÚ JUNTOS Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.